El médico de familia puede ayudarle a mejorar su salud y guiarle dentro del sistema sanitario, pero ¿por qué parece que nunca tiene tiempo suficiente para atenderle como merece? ¿Por qué tiene que hacer esa cantidad de recetas y de papeles? ¿Por qué siempre lleva retraso? Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, pero antes, déjame contarle una bonita historia real. Esta es la historia de Don Dionisio. Cuando aún era un proyecto de persona, cuando estaba en la tripa de su madre, ella precisó de un seguimiento estrecho para comprobar el adecuado crecimiento en su vientre. Después vino el parto, que fue en casa asistido por la matrona del pueblo, como se hacía en aquella época. Cuando creció un poco más, al pequeño Dionisio le pusieron algunas vacunas que le libraron de contraer aquellas terribles enfermedades de las que había oído hablar a sus abuelos. A los cinco años le diagnosticaron unas fiebres que le enfermaron mucho, pero gracias a un tratamiento que le dio aquel viejo médico de barba blanca y maletín marrón, se curó perfectamente. Dionisio trabajó en la construcción. A los 25 años tuvo una caída paratosa que le hizo fracturarse un brazo y una pierna. Gracias al personal que le asistió en ese momento y después de unos meses con unas escayolas, consiguió recuperarse. Cuando tenía 32 años nació su hija Carmen por cesárea. Su mujer sufrió una recuperación un poco difícil y tuvo que estar varias semanas en cama. Así se empezó a formar su familia. Tres años después nació su segunda hija Clara y la familia se hizo un poquito más grande. A los 45 años comenzó a tener fuertes dolores de espalda quizá de tantos sacos que había cargado en la obra. No le recomendaron operarse, sino que le mandaron algunas pastillas y algunos ejercicios. Don Dionisio entrenó duro para cambiar sus hábitos. Empezó a nadar, perdió algunos kilos y con un poco de esfuerzo mejoró sus dolores. Y así, casi sin darse cuenta, fueron pasando los años. A los 78 empezó a sentir dolores en el pecho cuando caminaba. Resultó ser una angina. Las cosas que ya no podía hacer le recordaban el paso del tiempo en su cuerpo. Gracias al apoyo de su familia pudo ser atendido y cuidado y así acompañar a su mujer cuando cayó enferma. María murió tranquila, en su casa, sin dolores, rodeada de su familia y todos ellos acompañados por su médico Fernando. Ahora don Dionisio tiene 100 años y Fernando sigue siendo su médico. Tienen una relación cercana y de confianza. ¿Funciona así la relación con su médico? ¿No? Pues vamos a ver qué es lo que puede estar pasando. O sea, ahora mismo, tal y como está planteada la atención primaria, puedes pasar una mañana detrás de otra la consulta sin coger el fonendo. Puedes estar expendiendo recetas, puedes estar haciendo papeles de bajas, puedes seguir cursando derivaciones a los especialistas y nadie se inmuta. No se inmutan los pacientes y no se inmuta el sistema. Mientras eso no lo superemos, el médico de familia no tendrá el papel que tiene que tener en atención primaria. Salimos con una formación espectacular y que es una pena que luego por falta de recursos o falta de tiempo, sobre todo, no puedas aplicarlos. Sobre todo en los casos de pacientes crónicos, la repetición de recetas, sobre todo tal como está diseñado en España, que es un envase por receta, esta repetición es un papeleo en el cual el paciente lo único que necesita es la hoja verde o roja que todos conocemos para presentarse a la farmacia y que le hagan el correspondiente descuento. Ahí ya no interviene el acto médico por sí, sino que es un trámite puramente administrativo. Si las cargas de trabajo siguen aumentando, cada día tendremos menos minutos que dedicar a nuestros pacientes. Y la atención primaria será de peor calidad porque materialmente no contaremos con tiempo, con una serie de minutos necesarios para la atención a nuestros pacientes. Vemos que la atención primaria en nuestro país se deteriora, no se dan respuesta a problemas antiguos, sigue habiendo un exceso de burocracia, el número de pacientes es muy superior a otros países, vemos que la estructura hospitalaria sube en presupuestos, es hipertrofia y nosotros decrecemos tanto en presupuesto como en implicación. Eso es un modelo erróneo. Y a nivel político también se potencia más el hospital, toda la medicina gira generalmente en torno al hospital, en vez de girar en torno al centro de salud como gira en otros países más civilizados, que el que manda es el de familia y eso es lo que integra a lo demás. Vemos deteriorarse y caer ante nuestros ojos estructuras y sistemas que han tardado mucho tiempo en crearse y tener forma. Tal vez sea el momento de preguntarnos, ¿qué es lo que queremos para nuestro futuro? El futuro de la atención primaria puede ser lo que nosotros queramos que sea. Y con esto lo que quiero decir es que pienso que hay que huir de pensamientos derrotistas. No queda otra que potenciar la atención primaria, porque es más económico para la sociedad, porque es más seguro para los pacientes y porque puede proporcionar cuidados de mucha más calidad. Hay que conseguir que la población demande este servicio, exija este nivel asistencial, además de cómo lo hacemos los profesionales implicados. El futuro va a requerir un cambio. El modelo actual es un modelo agotado, en mi opinión, demasiado funcionalizado, demasiado rígido. Creo que las cosas no van bien, entonces hay que cambiar. Si queremos otra atención primaria, pues pongámonos a ellos. Es nuestro sistema, nuestro futuro y el de nuestra salud lo que está en juego. Algo tenemos que hacer para que no se pierda lo conseguido, para seguir avanzando, mejorando y protegiendo lo que tenemos. Nosotros hemos comenzado por hacer este documental. ¿Y usted, qué está dispuesto a hacer por tener una buena atención primaria? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!